... Bienvenidos a la exposición Cambio de Eras, Córdoba y el Mediterráneo Cristiano. Estamos ahora en el C3A, el Centro de Creación Contemporánea, una de las tres sedes que acoge esta exposición, junto con Vincorsa y junto con la Mezquita Catedral. En esta sede, el C3A, lo que se muestra es un recorrido cronológico por el inicio del cristianismo, mostrando las primeras manifestaciones cristianas, la iconografía inicial del mundo cristiano para entender el discurso que se transmitía a los que se incorporaban a esta nueva religión. Al inicio de esta sala lo que encontramos es una línea del tiempo en la que nos explican los diferentes acontecimientos claves en la historia, no solo de la evolución del cristianismo, sino en el contexto de la evolución del Imperio Romano, del proceso de descomposición del Imperio Romano con la incorporación de los bárbaros y el intento de recuperación de la unidad territorial, precisamente, bajo la idea de la unificación religiosa con el catolicismo, de la mano del emperador de Constantinopla, Justiniano. Se explican y se muestran de forma combinada o de manera paralela los sucesos importantes en relación con la evolución de la Iglesia, como el martirio de San Esteban, el primer martes cristiano, los concilios fundamentales para la definición de la teología cristiana, las diferentes herejías o escisiones que se producen en el interior de la comunidad cristiana y los propios acontecimientos históricos, como son las sucesivas incorporaciones de comunidades bárbaras en el Imperio. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Al inicio de la exposición en la sede del C3, tenemos una de las piezas más relevantes, más significativas, uno de los testimonios más antiguos del mundo funerario cristiano, que es la inscripción de Liciniamias. En esta inscripción funeraria hay una serie de características muy particulares, es de finales del siglo II, principios del siglo III, cuando no hay una iconografía clara de representación de Cristo, y hay una combinación de elementos de la tradición del mundo funerario pagano, como la referencia a la dedicación a los dioses manes, y la incorporación de una serie de símbolos cristianos, de los primeros símbolos cristianos, entre ellos el ancla, que es la forma de manifestar esas creencias y esa sujección a la fe para la salvación en la vida eterna, y los peces, que en estos primeros momentos representan la figura de Cristo, porque pez en griego es ictis, que son las iniciales de Jesucristo, hijo de Dios salvador. Es un acrónimo que representa o que en última instancia designa a los peces que representan a Cristo, de ahí que cuando aún no hay posibilidades de manifestación pública de esas creencias, o puede estar en un cierto peligro, se utilizan estos símbolos que en buena medida han sido desvirtuados y exagerados a través de las películas, la literatura, etc., pero que tienen un reflejo material en esta pieza. Una de las representaciones más extendidas y conocidas de Cristo es la iconografía del buen pastor. Estas dos piezas, una de una colección sevillana, pero procedente de Roma, y otra de un museo de Almería, son dos buenos ejemplos de esa representación de Cristo como buen pastor. Es una forma de representar a Cristo que está asumiendo una tradición del mundo griego, con las esculturas de los crióforos que llevan a los corderos en el hombro, o incluso es la adopción de una iconografía del mundo clásico, la figura de Mercurio, que es el mensajero de los dioses y el que porta el alma de los difuntos al más allá. En estas escenas, Cristo aparece como el buen pastor que da la vida por sus ovejas, el buen pastor que cuida de su rebaño, como dicen diferentes textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero también representa a esa figura que porta el alma de los cristianos hacia la vida eterna, representada en este caso con la figura de los corderos. Estas dos piezas de principios del siglo IV son unas piezas excepcionales en el panorama internacional y muestran un poco la forma de representarlo en la propia Roma y en las diferentes provincias del imperio. La mayor parte de los testimonios en los que se representa la iconografía cristiana tienen como soporte los sarcófagos, porque es en el mundo de la muerte donde de manera más evidente en estos primeros momentos se muestran las creencias de los nuevos fieles. Y en esas representaciones, en muchos casos, lo que se manifiesta es la creencia en Dios, la confianza en depositar el alma del difunto en manos de Dios, como hicieron otros personajes bíblicos. En este caso, representando escenas de martirio o de la confianza en Dios que salva al fiel, tenemos este sarcófago procedente de Córdoba, que se conserva en el Museo Arqueológico Provincial, con la escena de Daniel en el foso de los leones. Daniel se negó a rendir culto al rey babilónico, por lo cual fue condenado a quedar en un foso con leones para que lo devorase. Pero puso su alma en manos de Dios y un ángel del Señor llegó hacia él y le salvó. De manera que el rey babilónico vio que reconoció, según los textos bíblicos, la existencia de ese Dios y acabó condenando a aquellos que habían instigado la condena del propio Daniel. De manera que, sin mostrar las representaciones de los primeros mártires de esta época, de finales del siglo III, se acude a escenas de la Biblia, del Antiguo Testamento, para representar esa confianza en la salvación del alma. Algo similar a lo que hemos comentado en relación con el sarcófago de Daniel, se puede ver en este otro sarcófago con la escena de los tres hebreos en el horno. Estos tres hebreos son instados a rendir culto al rey babilónico Nabucodonosor y se niegan porque no pueden rendir culto a alguien que no sea Dios. Estos tres hebreos son condenados a ser quemados en un horno y por su fe aparece un ángel, un enviado del Señor que les libra de las quemaduras. Por contra, aquellos que condenaron, aquellos que provocaron esa situación, son condenados en el horno. Estas escenas lo que hacen es representar, con figuras bien conocidas del Antiguo Testamento, el ejemplo o el modelo de los mártires sobre los que se fundan las diferentes comunidades cristianas locales a principios del siglo IV, que habían conocido en ocasiones el martirio durante la tetrarquía. Una de las piezas más singulares y más notables de toda la exposición es esta representación de Cristo como docente, de Cristo joven como docente. En primer lugar, porque es una de las poquísimas representaciones que tenemos de Cristo de bulto redondo, de una escultura exenta, por su cronología, por la iconografía en la que aparece representado como un joven, incluso con unos ciertos rasgos andróginos, pero lo que está es representando a Cristo, a pesar de su juventud, como docente, como maestro, que enlaza con la tradición filosófica que está empezando a adoptarse en ese momento y representa también a Cristo como el maestro de la ley y el juez de las almas en el más allá. Junto a eso, vamos a encontrar otras representaciones de Cristo en sarcófago que están junto a este, ya barbudos, con una edad más madura, que será la iconografía que se mantendrá con posterioridad a lo largo de los siglos. Otra de las piezas estrellas de la exposición es esta maqueta del santo sepulcro, una maqueta que encarga el obispo de Narbona, el obispo rústico, en el proceso de construcción de su catedral a mediados del siglo V, en la que pretende reproducir el edificio que se construye en época de Constantino sobre la tumba de Cristo. En ese momento se construye un edificio de planta centrada, como un martirium, marcando el lugar de la tumba de propio Cristo, y aquellos que van de peregrinación a Jerusalén, que pasan por Narbona, tienen la posibilidad, con este encargo, de ver cómo era ese sarcófago, en el caso de que no pudieran, perdón, esa tumba, ese monumento, en el caso de que no pudieran llegar a Jerusalén. Lo interesante de esta pieza es que muestra cómo debía ser originalmente ese edificio, una construcción de planta centrada, precedido por unas columnas, cubierto por una cúpula y en el vestíbulo precedido por una gran venera. Ese edificio ha sido continuamente monumentalizado, transformado y reconstruido, y aquí vemos una imagen de cómo pudo haber sido originalmente, de ahí su carácter excepcional. De los sarcófagos más clásicos, más tradicionales, tenemos este procedente de Martos de Jaén, en el que se representan, un sarcófago del siglo IV, en el que se representan separados por elementos arquitectónicos, por columnas, diferentes escenas de la vida de Cristo. A la izquierda a derecha tenemos la sanación del hijo de una viuda que pide la ayuda de Cristo, por otro lado tenemos la sanación del ciego de nacimiento, en el tercer lugar tenemos la curación de la hemorroisa, una señora que padecía continuas hemorragias, esta misma escena la tenemos en el sarcófago de la mezquita catedral, en el centro la negación de Pedro con el gallo, junto a ella Cristo sanando a un paralítico de nacimiento, y finalmente las escenas de la multiplicación de los panes y los peces, y el milagro de las bodas de Caná. Es una pieza, como otras muchas, importadas desde la propia Roma, en la que ya se muestran de manera evidente las diferentes escenas de la vida de Cristo, en la que en ocasiones el propio difunto aparece incorporado como uno de esos enfermos que recibe uno de los milagros de Cristo. Gracias por ver el video. En el piso superior de la sede del C3A encontramos en el inicio de esta nueva parte de la exposición un dibujo que ilustra la batalla del Puente Milvio, que tiene lugar en el año 312, en la que Constantino, del que aparece esta escultura, o que se muestra esta escultura de Constantino Joven, procedente del monasterio de Grotta Ferrata en Italia, Constantino recibe un sueño premonitorio, la noche de antes, en el que una figura divina le dice que con este símbolo tú vencerás. Ese símbolo es el símbolo que se va a convertir en la imagen característica del cristianismo, de este primer cristianismo que es el crismón. Por eso, con Constantino, una vez que vence, Constantino promueve, apoya al cristianismo que se convierte en la religión integrada en el resto de religiones y favorecida con Constantino con la construcción de algunas iglesias, con la búsqueda de las reliquias en Oriente y con la oficialización y la potenciación de la iglesia como institución, precisamente los concilios que él promueve, como el famoso concilio de Nicea, en la que se establece un poco la liturgia y las bases de la teología cristiana. En la exposición vemos la escultura de Constantino Joven y junto a ella, una de las insignias, probablemente perteneciente a Magencio, que ocultó en la zona del Palatino cuando veía el riesgo que tenía frente a los intentos de conquista y de victoria final de Constantino. Ese símbolo que ve Constantino antes de la batalla del Puente Milvio es el crismón. El crismón es la representación de Cristo y es un símbolo formado por las dos letras del nombre de Cristo en griego. La J, que es una especie de X, para que nos entendamos, y la Ro, que es una especie de P. Bueno, pues ese símbolo se va a convertir en el símbolo que identifica al cristianismo y que va a decorar muchísimos de los elementos arquitectónicos. Aquí tenemos tres placas de cancel, o algunas placas de cancel y una placa nicho, en la que aparece recurrentemente esa decoración. Ese crismón, con la J y la Ro, se complementa también con la primera y la última letra del alfabeto griego, el alfa y la omega, que según el Apocalipsis de San Juan, o al que se refiere el Apocalipsis de San Juan, como el principio y el final de todo. Cristo es el principio y el final de todo. De manera que ese conjunto de elementos constituye uno de los símbolos que se va a repetir recurrentemente en todas las manifestaciones del cristianismo y que en la exposición vemos tanto en estas placas como en algunos cazos, anillos, lucernas, etc. En ese proceso de cristianización, lo que se produce en ocasiones, es la transformación o la reutilización de piezas paganas con un muso cristiano. Un buen ejemplo de ello es esta pieza que tenemos aquí, es un ara romana, en la que por una cara aparecen referencias a dioses del próximo oriente, a dioses siríacos, en una inscripción escrita en griego, con su focus para las ofrendas, etc. Y en la cara posterior, ese elemento aparece cristianizado con la representación del crismón, la gi, la ro, el alfa y la omega. Esta pieza además procede del entorno cercano de la mezquita de la actual calle Torrijos. La evolución de la iconografía de los signos cristianos experimenta un momento crucial con el hallazgo de las reliquias de la cruz, de fragmentos de la cruz, por parte de Elena, de Santa Elena, la madre de Constantino. Esta escena se ilustra en uno de los dibujos de la exposición y da pie a la conversión de la cruz en el símbolo cristiano por excelencia, como aparece en este fragmento de sarcófago, en el que se muestra la anástasis, la escena de la resurrección. El crismón, o la gi del crismón, la vemos sustituida por el brazo horizontal de la cruz, y aquí lo que se representa debajo de los brazos horizontales de la cruz son a los dos soldados romanos apoyados en sus escudos, durmiendo, esperando la resurrección de Cristo, porque lo que parece representado al fondo es la propia tumba de Cristo. Esta es una nueva escena en la confianza en la vida eterna, que es el mensaje de salvación que transmite el cristianismo a la sociedad y por el que acaba teniendo el éxito que tuvo durante toda esta etapa. Piezas claves en la consolidación del cristianismo son sus mártires. Y, fundamentalmente, los padres de la iglesia, en este caso, Pedro y Pablo, que además son mártires. En esta vitrina se muestran varias piezas con escenas de Pedro y Pablo, como, por ejemplo, el milagro de Pedro en la cárcel, que toca con una vara la piedra y mana agua con la que bautiza a sus captores. Por otro lado, hay una representación de la iglesia como un barco, que está guiado y protegido por estos dos mártires, y una pieza también excepcional, que es un fragmento de vidrio dorado, en el que aparece de nuevo la escena, o bien de Pedro o bien de Moisés, en la que hacen manar agua de una roca, como ejemplo de revivificación, como muestra de revivificación. Y, junto a ellas, hay un relieve en la que aparece la escena de la concordia entre los apóstoles, que quiere, en última instancia, representar la unidad de la iglesia liderada por estos dos mártires, en un contexto en el que empezaban a surgir las primeras disensiones y las primeras discordancias en el interior de la iglesia. Con estas imágenes, lo que se pretende es reforzar el papel del liderazgo que tiene Roma como sede de la comunidad cristiana universal. En esa misma línea de representación de las figuras de Pedro y Pablo, se muestra o se presenta o se expone una pieza recientemente recuperada de Cástolo, en la provincia de Jaén, una pátena de vidrio, en la que aparece la escena de la traditio legis, es decir, Cristo, que aparece representado con la cruz, e imberbe, también joven, cede la ley a Pedro como cabeza de la iglesia, flanqueado por el propio San Pedro. Es una pieza excepcional, muy fragmentada, pero que permite entender bastante bien esta primera iconografía cristiana. Gracias por ver el video. En este discurso histórico hay un momento crucial, que es a principios del siglo V, cuando se incorporan los grupos bárbaros, las poblaciones bárbaros, al interior del imperio, en toda la zona occidental del imperio. La mayor parte de estos grupos bárbaros vienen evangelizados, pero con la doctrina del religioso arrio, que en realidad supone una cierta escisión en el interior, en el seno de la iglesia. Estos grupos serán arrianos, frente al catolicismo que hemos visto en Roma, y sobre todo la manera de identificar a la mayor parte de esta población es a través de los acuares funerarios. En esta zona vamos a ver algunos ejemplos de esos acuares funerarios, con piezas muy características del mundo visigodo, como son los broches de cinturón, las fíbulas, etc. Pero vamos a destacar en este caso un hallazgo, una exposición de unas piezas relativamente recientes, recuperadas en Mérida, que son algunas plaquitas de oro que formaban parte de un collar de una de las personas inhumadas en un enterramiento, que se ha interpretado como, estas piezas se han interpretado como el ajuar de unas princesas suevas. Uno de estos grupos que tienen en Mérida su capital durante una parte del siglo V y que progresivamente se van a ver reducidos hacia la zona noroccidental de la península ibérica, el norte de Portugal y Galicia, hasta que ya a finales del siglo VI serán conquistadas e integradas en el reino visigodo por parte de los vigildos. Las piezas que hay en la última parte de la exposición del C3A y que enlazan con el discurso que luego vamos a poder ver en Vincorsa, en la tele de Vincorsa y de la Mezquita Catedral, son estas dos piezas que hay detrás de mí. Una de ellas es una moneda, una de las emisiones que se hacen en época de Leo Vigildo para conmemorar la segunda conquista de la ciudad de Córdoba. Córdoba parece que es una ciudad que se mantiene autónoma a pesar de los intentos de conquista por parte de los visigodos hasta que Leo Vigildo la conquista a principios de la década del 570, hay una rebelión encabezada por uno de los hijos de Leo Vigildo, de Hermenegildo, y de nuevo tiene que volver a conquistarla en el año 584. Esta moneda, en su leyenda, lo que conmemora es esa conquista de Córdoba por dos veces, lo que demuestra que la ciudad se mantuvo rebelde, se mantuvo independiente con respecto a los intentos de conquista visigodos y que además era una ciudad difícil de conquistar. Y en relación con ese marco general del Mediterráneo, con esa relación y el fluido de gentes de uno y otro lado del Mediterráneo, tenemos también a mi izquierda un ejemplo excepcional y es una inscripción funeraria procedente de la antigua zona del Cortijo de Chinales, el actual Camino de los Astres aproximadamente hacia Ciudad Jardín, y es una inscripción que hace, y ahí lo extraño y lo singular, que hace referencia a la forma de morir de esta persona. Muere a causa de la peste Inguinalis. En la línea superior de esa inscripción se puede leer Inguinalis que hace referencia al tipo de muerte, a la llamada peste de Justiniano, una peste que se extiende por todo el Mediterráneo a partir de mediados del siglo VI hasta bien entrado el siglo VII y que provocó una pérdida de población muy significativa en muchas ciudades, entre ellas la propia ciudad de Toledo que era la capital visigoda. Lo que, por desgracia, también nos relaciona con algunos de los acontecimientos que hemos vivido estos últimos años con la pandemia a la que nos hemos visto sometidos todos. En esta zona nos encontramos dos testimonios de la presencia bizantina en la península ibérica o del imperio oriental en la península ibérica. Ahí tenemos una fíbula de oro procedente del norte de la provincia de Badajoz, del Turruñuelo, con una representación de la escena de la epifanía, de la adoración de los reyes magos, que es una escena muy repetida en el mundo bizantino, con una inscripción en griego en la que, bueno, se dice que la Virgen proteja a quien porta esa pieza. Eso no significa que ese territorio estuviese bajo control bizantino, pero sí nos da una muestra de los intercambios y del movimiento de gente que se estaba produciendo en el Mediterráneo. Y aquí tenemos uno de los testimonios más significativos de la presencia bizantina en la península ibérica y es la inscripción del magister militus, del jefe de las milicias de los ejércitos bizantinos en la península ibérica, un personaje del que aparece el nombre Comenciolo y que conmemora la construcción de unas torres en el recinto, una puerta, junto a una puerta en el recinto amurallado de Cartagena. Es uno de los testimonios epigráficos más contundentes de la presencia bizantina en la que se convirtió en capital de ese territorio que era Cartago-Spartaria, la actual Cartagena. Y cerramos la visita a esta sede del C3A haciendo un pequeño balance de aquello que hemos estado viendo. En esta sede hemos podido ver las primeras manifestaciones, las primeras representaciones de las comunidades cristianas a través de inscripciones en las que se presentan los primeros símbolos del cristianismo, los peces, el ancla, el modelo de los testimonios sobre sarcófagos aportados por las antiguas, las escrituras del Antiguo Testamento, las primeras representaciones de Cristo como docente, de Cristo joven, de Cristo barbudo, los sarcófagos con escenas ya de la vida de Cristo y algunos testimonios excepcionales como ese maqueta del santo sepulcro. Hemos hecho después un recorrido cronológico por los hitos fundamentales para la consolidación del cristianismo integrado en la sociedad con la figura de Constantino después de la batalla del Puente Milvio con los símbolos que van a caracterizar a ese cristianismo a partir del siglo IV, el crismón, la cruz a partir de Santa Elena, la figura importante de los padres de la iglesia, de Pedro y Pablo y de la sede de Roma, algunas figuras de mártires, la incorporación de los bárbaros al imperio con esa confesión ariana para finalizar con la figura de Justiniano y ese intento de reunificación territorial del Mediterráneo con la idea de incorporar o integrar a todo el antiguo territorio del imperio bajo la confesión católica, ortodoxa, frente al arianismo que estaba proliferando en la zona occidental del imperio. De aquí pasaremos a la sede de Vincorsa donde el discurso es diferente en lugar de un discurso cronológico será un discurso temático centrado en algunos aspectos concretos de las manifestaciones de este cristianismo con especial protagonismo de la ciudad de Córdoba. Entramos en la sede de Vincorsa donde, como ya hemos comentado, el discurso es diferente. Aquí el tratamiento o los temas que se exponen están relacionados por un lado con el mundo funerario y por otro lado con los espacios de reunión de las comunidades de los cristianos. Es decir, cómo se construía una iglesia y qué elementos la decoraban y qué materiales litúrgicos se empleaban. Una de las piezas traídas desde Roma es esta inscripción muy singular que procede de una de las catacumbas de Roma que hace referencia a una niña severa que muere con cinco años. Lo interesante de esta inscripción es que, además de la fecha que conocemos, es una inscripción hecha en pintura sobre mármol y lo particular es que está escrita en latín pero con caracteres griegos, lo que da muestra de la importancia de esta lengua en la liturgia del mundo cristiano. Como ya hemos comentado, los testimonios más antiguos de este proceso de cristianización los encontramos en el mundo funerario. Aquí se muestran cuatro ejemplos de epígrafes funerarios, tres de ellos de Córdoba y uno de Cádiz que hacen referencia a mujeres cristianas desde principios del siglo IV como el epígrafe de Victoria o los epígrafes de Acantia o de Fortuna que son mujeres que mueren en Córdoba y que en el texto de esa inscripción y en la iconografía de esa inscripción muestra su condición de cristiana. Otra de las piezas estrella de esta exposición es este fragmento de este mosaico de la conocida como Dama de Cartago. Es un mosaico procedente del norte de África, procedente de Túnez, en el que se representa un personaje femenino de alto rango. Lo curioso es que tiene el tocado y el peinado de una mujer pero la vestimenta y la actitud de un hombre lo que parece indicar que sería un personaje femenino de relevancia y de importancia dando muestras del destacado papel de las mujeres en el inicio del cristianismo como se puede leer en algunos de los textos. La dificultad para identificar el personaje que aquí aparece ha dado pie a diferentes interpretaciones. Algunos han planteado la posibilidad de que pudiera ser Teodora la mujer de Justiniano pero no cuadra bien con la cronología atribuida al mosaico pero como decimos es probablemente una mujer de alto rango incluso con función pública por la actitud de su mano a la hora de dirigirse hacia el público. Otros testimonios de este mundo funerario lo encontramos a continuación con algunos epígrafes curiosos como por ejemplo este epígrafe de un auriga cristiano sabiniano porque la profesión de auriga de conductor de caballos en las carreras en el circo era incompatible con el cristianismo. Otra de estas inscripciones procedente del entorno de la ermita de la Virgen de Linares hace referencia o se refiere a la muerte de una manera un tanto particular como la migración del cuerpo que implica también ciertas connotaciones filosóficas. detrás tenemos el sarcófago cristiano del siglo IV procedente de Cercadilla pero no en un depósito original sino reutilizado en el umbral de una puerta de una casa islámica en la que habían colocado la cara de los fieles cristianos boca arriba con un agujero para encajar el gozner de la puerta de manera que los musulmanes cuando entraban en ese edificio pisaban el rostro de los cristianos. Esta reutilización con carácter propagandístico de los objetos cristianos es bastante habitual en el mundo islámico. Y abajo tenemos dos sarcófagos con escenas de caza de talleres ya locales en los que se ha perdido la calidad de los sarcófagos que hemos visto en otros puntos y que representan probablemente a altos personajes desarrollando escenas de caza muy habituales en la iconografía de este momento. Y acabando con estas manifestaciones del mundo funerario tenemos esta imagen que ilustra el espacio en el que se situaban la mayor parte de estos epígrafes en el entorno de las iglesias funerarias algunas de carácter martirial dedicada a los mártires en torno a los cuales se enterraban los fieles. Y estas diferentes inscripciones de una calidad excepcional las laudas sepulcrales en mosaicos normalmente vinculadas con personajes de alto rango como este obispo africano para ilustrar cómo era el espacio principal de una de esas iglesias en la exposición se ha reconstruido el ábside de una iglesia para ilustrar cómo era el espacio principal de una de esas iglesias en la exposición se ha reconstruido el ábside de una iglesia la cabecera de una iglesia donde se colocaba la mayor carga decorativa el espacio destinado a los presbíteros a los sacerdotes y el coro se separaba del resto de los fieles a través de canceles del que tenemos aquí en esta reconstrucción una buena muestra la mayor parte de las cuyas piezas proceden de la propia ciudad de Córdoba en el centro como mesa de altar se presenta una pieza de la provincia de Granada que es un ara romana con su focus su decoración de altar romano reutilizado como un soporte de una mesa de altar cristiana en la que además tenemos una inscripción que recoge las reliquias de los santos que estaban albergados en esa mesa de altar y al fondo como una pieza central tenemos una placa nicho con esa decoración de crismón que ya hemos visto en otros lugares de esta exposición procedente de Mérida es una obra maestra de la decoración arquitectónica de este mundo tardo antiguo aparece la figura del crismón con el alfa y la omega debajo de esa venera que probablemente ocupaba uno de los nichos centrales en una zona en la que bueno hoy normalmente está ubicado el sagrario de las iglesias están perfectamente ilustrados en la exposición para ilustrar cómo era el espacio principal de una de esas iglesias en la exposición se ha reconstruido el ábside de una iglesia la cabecera de una iglesia donde había donde se colocaba la mayor carga decorativa el espacio destinado a los presbíteros a los sacerdotes y el coro se separaba del resto de los fieles a través de canceles del que tenemos aquí en esta reconstrucción una buena muestra la mayor parte de las cuyas piezas proceden de la propia ciudad de Córdoba en el centro como mesa de altar se presenta una pieza de la provincia de Granada que es un ara romana con su focus su decoración de altar romano reutilizado como un soporte de una mesa de altar cristiana en la que además tenemos una inscripción que recoge las reliquias de los santos que estaban albergados en esa mesa de altar y al fondo como una pieza central tenemos una placa nicho con esa decoración de crismón que ya hemos visto en otros lugares de esta exposición procedente de Mérida es una obra maestra de la decoración arquitectónica de este mundo tardo antiguo aparece la figura del crismón con el alfa y la omega debajo de esa venera que probablemente ocupaba uno de los nichos centrales en una zona en la que bueno hoy normalmente está ubicado el sagrario de las iglesias igual que se ha hecho con el ábside de la iglesia se reproduce aquí también un espacio esencial en la vida del primer cristianismo que es el baptisterio el bautismo en estos primeros momentos no era un bautismo por aspersión como conocemos hoy sino que era un bautismo por inmersión de manera que era necesario una piscina bautismal en la que Fiel entraba como neófito y salía purificado ya formando parte de la comunidad cristiana para ilustrar cómo era el espacio principal de una de esas iglesias en la exposición se ha reconstruido el ábside de una iglesia la cabecera de una iglesia donde se colocaba la mayor carga decorativa el espacio destinado a los presbíteros a los sacerdotes y el coro se separaba del resto de los fieles a través de canceles del que tenemos aquí en esta reconstrucción una buena muestra la mayor parte de las cuyas piezas proceden de la propia ciudad de Córdoba en el centro como mesa de altar se presenta una pieza de la provincia de Granada que es un ara romana con su focus su decoración de altar romano reutilizado como un soporte de una mesa de altar cristiana en la que además tenemos una inscripción que recoge las reliquias de los santos que estaban albergados en esa mesa de altar y al fondo como una pieza central tenemos una placa nicho con esa decoración de crismón que ya hemos visto en otros lugares de esta exposición procedente de Mérida es una obra maestra de la decoración arquitectónica de este mundo tardo antiguo aparece la figura del crismón con el alfa y la omega debajo de esa venera que probablemente ocupaba uno de los nichos centrales en una zona en la que bueno hoy normalmente está ubicado el sagrario de las iglesias significativo completo y diverso de unas piezas que normalmente no reciben demasiada atención y que son las placas de cerámica decoradas estas piezas formaban parte de la decoración de estos edificios algunas de las cuales decoraban los techos el interior de los techos las que presentan los rebajes laterales muchas de ellas de la bética como esta que tenemos aquí con el crismón el alfa y la omega algunas que han suscitado la curiosidad de los visitantes es esta que presenta tanto la ro como la posición del alfa y el omega invertida los investigadores piensan que no se trata tanto de un error del molde porque se suprimiría y se corregiría esa producción sino que tiene un sentido cristiano en el que dependiendo del contexto en el que aparezcan las piezas pero el final la omega el final de la vida sería el inicio de la vida del alma o el final de la vida sería a partir del bautismo el inicio de la vida como cristiano hay otro conjunto amplio procedente del norte de áfrica algunas piezas con escenas como peces pavones etcétera procedentes de portugal y luego abajo se muestra también un conjunto bastante significativo procedente de una fortificación de macedonia en la que hay algunas representaciones curiosas como la primera representación de san miguel san cristóbal representado con la cabeza de un perro retomando la iconografía del mundo del mundo de ultratumba del dios anubis egipcio y una forma de representar que fuera reconocible por la población y algunas otras escenas con cruces animales en las del norte de áfrica escenas muy esquemáticas que representan el sacrificio de isaac daniel en el foso de los leones un amplio repertorio iconográfico en el que se muestran escenas que decoraban estas iglesias y que muestran un panorama diferente o más completo del que hasta ahora teníamos la última sala de esta exposición en vincorsa está dedicada a la figura de Osio y a la arqueología paleocristiana o la arqueología de los testimonios cristianos de Córdoba Osio fue un personaje muy relevante en la historia del imperio y decisivo en la consolidación del cristianismo Osio fue obispo de Córdoba desde finales del siglo III hasta mediados del siglo IV fue un obispo muy longevo y fue decisivo porque estuvo con Constantino en los momentos previos a la batalla del puente Milvio y fue el que alentó el asesor de Constantino en todas las materias que tuvieron que ver con el cristianismo fue el que organizó el concilio de Nicea en el que se sentaron las bases de la liturgia y del credo católico ortodoxo occidental de manera que la figura de Osio fue decisiva y probablemente la ciudad de Córdoba como sede del obispo Osio fue uno de los lugares en el que ese cristianismo como hemos visto a través de algunos sarcófagos estaba bastante consolidado y en el momento en el que recibe el reconocimiento por parte del emperador empezó a florecer de manera significativa aquí se muestran algunos de los datos y sobre todo la topografía de la ciudad de donde proceden la mayor parte de los restos arqueológicos relacionados con este periodo en esta sala quizá el elemento más ilustrativo sea este plano topográfico en el que se muestran los lugares de los que proceden los restos arqueológicos relacionados con el cristianismo en Córdoba de ellos quizá el más conocido por ser objeto de excavaciones más recientes es Cercadilla el conjunto monumental en el que en el siglo VI se reutilizan algunas de sus dependencias para albergar una iglesia un edificio de carácter martirial o de culto a los mártires en torno al cual se desarrolla un cementerio a santos en torno a la figura de las reliquias de un mártir y en el que se entierran personajes importantes en este caso concreto dos obispos uno el obispo Lampadio del que no está aquí en la exposición pero sí en el Museo Arqueológico de Córdoba la inscripción funeraria de este obispo que muere en el año 549 y el anillo sello que sí se muestra en la exposición del obispo Samson que apareció dentro de una tumba ya desocupada como parte de la cual que acompañaba al difunto al sur de Cercadillas y probablemente en el entorno del anfiteatro que para algunos investigadores podía pudiera ser creemos nosotros que pudiera ser un centro de culto martirial porque pudo ser el lugar donde fue martirizado San Azisco al sur de todo ese espacio se encuentra el mayor conjunto de elementos de decoración arquitectónica los que decoran los canceles del ábside que hemos visto antes el mayor conjunto de epigrafía funeraria algunas de cuyas piezas hemos visto con anterioridad que estaría situado en el entorno del antiguo cortijo de Chinales hasta prácticamente el barrio de Vistalegre o la avenida del aeropuerto de ese lugar procede o se expone aquí una inscripción muy significativa que es una inscripción que hace referencia a una persona que recibe el nombre de Azisclo de ahí que se haya interpretado como el posible conjunto monástico que dotaría de servicios ese amplio espacio martirial situado al oeste de la ciudad al sur de Córdoba al sur del río Guadalquivir se encontraron unas piezas que se exponen unas piezas de bronce un incensario y un cubilete votivo que hace mención a la o donación dedicado a San Vicente se piensa que esos objetos litúrgicos pudieron proceder del entorno del complejo episcopal de la basílica episcopal y que tras la conquista islámica y la ocupación de ese edificio para construir la mezquita se trasladaron a otra de las iglesias que había en el entorno de la ciudad al este encontramos algunos restos epigráficos procedentes de la iglesia de San Pedro que pudo haberse convertido que pudo haber sido una iglesia martirial importante y que pudo haberse convertido en la catedral de la comunidad mozara de Córdoba después de la construcción de la mezquita de la mezquita catedral de manera que en este plano podemos encontrarnos la distribución la dispersión de los principales restos arqueológicos de época paleocristiana o de que hacen referencia al origen del cristianismo en Córdoba de los cuales se muestran algunas piezas una pequeña selección de esas piezas en la exposición otras están en el museo arqueológico y otras se pueden visitar como esta inscripción en in situ en la propia iglesia de San Pedro o en el palacio de la Merced de manera que la exposición queda abierta para que los visitantes puedan conocer estos restos y enriquecer la oferta patrimonial relacionada con el cristianismo en la ciudad y este recorrido va a terminar con el centro neurálgico de la ciudad en época cristiana que estaba situado en el lugar donde posteriormente se construye la mezquita catedral todos los datos relacionados con la investigación sobre ese espacio lo vamos a ver en la sede de la propia mezquita catedral estamos en la tercera sede de la exposición en este caso en la mezquita catedral de Córdoba esta sede complementa bastante bien el discurso que se muestra en las otras dos sedes porque aquí nos centramos fundamentalmente en la ciudad de Córdoba lo que presentamos aquí es un conjunto de piezas todas ellas procedentes de la historia del edificio pero además lo que pretendemos es presentar los resultados de un proyecto de investigación que viene desarrollando la Universidad de Córdoba en los últimos años que pretende analizar la evolución urbanística de Córdoba en todo este sector desde época romana hasta finales de la edad media pero en este momento nos estamos ocupando fundamentalmente de la evolución del complejo episcopal su identificación su caracterización y su datación a través de los materiales arqueológicos que nos estamos encontrando además presentamos en una parte de esta sede los resultados provisionales de la excavación arqueológica que venimos realizando en el patio de los naranjos de la mezquita de la mezquita de la mezquita la mezquita de la mezquita Una de las piezas principales de esta sede es este sarcófago recuperado de la cimentación de una de las columnas de la mezquita de Azderramán I. Es una pieza de alta calidad, importada desde los talleres de Roma, fechada en torno al 330 d.C., en el que se muestran varias escenas de la vida de Cristo e incluso en alguna de las cuales puede aparecer la persona que encarga el sarcófago, como es la mujer que aparece en la parte derecha del sarcófago decorada con unos collares de perlas. Hay varias escenas, una es la de la curación de la hemorroisa, en este caso probablemente la propia difunta, la escena de la negación de Pedro y una escena en la que se interpreta a un apóstol acompañando a Cristo para hacer una sanación. Ese sarcófago es reutilizado probablemente a lo largo del siglo VI y lo que nos interesa y hemos mostrado en la exposición es precisamente esa otra cara tallada o retallada de esa pieza que probablemente formará parte de un friso o de la decoración de un dintel o de las gambas de una puerta. Lo interesante de esta decoración es la técnica con la que se realiza la pieza que probablemente estaría destinada a encajar estuco de colores creando una apariencia de policromía muy singular. Y también lo interesante de esto es que los paralelos, las analogías de esta decoración se encuentran en el centro y en la zona oriental del Mediterráneo. Otra pieza muy singular por su carácter excepcional es esta pila de agua que procede muy probablemente de las exploraciones que realizó Félix Hernández en el subsuelo de la mezquita. Es una pieza probablemente de un capitel romano vaciado y redecorado toscamente con escenas claramente alusivas a motivos cristianos como la cruz monogramática con el alfa y la omega sobre el brazo horizontal o una decoración de flores hexapétalas que tienen una lectura iconográfica claramente cristiana. Esta pila se ha interpretado tradicionalmente como una pila bautismal pero teniendo en cuenta que el bautismo en estos momentos se realizaría por inmersión como ya hemos visto en la sede de Vincorsa es más probable que la pila estuviese destinada a contener el agua bendita procedente del bautismo y utilizada para otros fines, para otras aspersiones u otros rituales cristianos complementarios. Formando parte de la decoración y de la segregación de espacios dentro de una iglesia estaban los canceles. Aquí mostramos una pieza excepcional, un cancel de mármol de Carrara, de mármol de Luni pero lo interesante para nosotros es la procedencia de esta pieza. Fue recuperada en el año 2014 como cubierta de una de las capillas que se estaba construyendo a lo largo del siglo XVI, probablemente de forma paralela a la propia construcción de la catedral y lo que nos está indicando es un intenso proceso de reciclaje de materiales ya no sólo para la construcción de la propia mezquita sino en relación también con la construcción de la catedral del siglo XVI o de las capillas que se están continuamente remodelando durante toda la etapa moderna. Otra pieza muy sorprendente y de alta calidad es este fragmento de Cancel. Lo curioso de esta pieza es que forma pareja con otra prácticamente idéntica y en realidad es muy probable que se traten de las dos mitades de una misma pieza que fueron cerradas en época islámica y fueron perforadas para utilizarlo como celosía de la fachada occidental de la mezquita de Asderramán I. Cuando se construye la capilla de la Inmaculada es probable que esas piezas se desmonten ya que no hay iluminación en el interior de esa capilla desde la fachada y se guardan en unos sótanos y esas piezas fueron recuperadas a finales del siglo XVIII. Estas piezas estaban expuestas en el Museo de San Vicente, incorporadas en la pared pero con la presentación en la exposición han retomado una nueva vida y han despertado el interés de los visitantes. La pieza central del espacio expositivo es este pie de altar. Se trata, como ya hemos visto en el caso de la sede de Vincorsa, de un ara romana reutilizada pero a diferencia de lo que sucede en aquella pieza no se labra una inscripción sino que se retalla por completo la superficie del ara con unos motivos decorativos claramente visigodos y de altísima calidad. Nosotros hemos expuesto esta pieza orientada como debía estar colocada, orientada hacia el público, en la que se vería una cruz griega apoyada o encajada en un basto vertical pero que en época islámica la tallan, la amputan recortándoles los brazos horizontales. Probablemente en época islámica también retallan parte de las punturas de la parte superior para encastrar esa cara en la que estaba la cruz en la pared o adosarla a la pared y que no se vieran esos símbolos cristianos. Lo que hacen con este pie de altar es cortarle la parte superior donde estaría el focus, donde estarían los pulvinas y encajan ahí un hueco cuadrado para colocar las reliquias del mártir a partir del cual o al que dedicarían esa iglesia. Como todas las piezas que se exponen en esta sede esta pieza procede de la historia del propio edificio. Estaba reutilizada como umbral de la puerta de Santa Catalina no sabemos con seguridad si en la ampliación de época de Almanzor o en las sucesivas remodelaciones que experimenta ese acceso en época moderna pero lo interesante es que estaba colocada como pieza central como umbral de esa puerta en la que la cruz quedaba empotrada en el pavimento. Probablemente esa reutilización de piezas cristianas en un lugar de paso de los musulmanes fuese bastante habitual. Esta pieza ha sido tradicionalmente interpretada como una mesa de altar pero tanto por su grosor como por las características tipológicas de la pieza pensamos que se trata de una imposta es decir, una pieza desde a la que arrancaría un arco dadas las dimensiones probablemente un arco de bastante entidad arquitectónica. Probablemente la pieza más conocida y más representativa de la colección de materiales depositados en el Museo de San Vicente de la Mezquita sea esta placa nicho con un crismón gemado bajo una venera. Esta pieza está expuesta en la sede del C3 pero en esta exposición en la mezquita hemos querido mostrarla ya no solo por indicar su procedencia de este lugar sino también como buen ejemplo de reutilización de estos materiales tardoantiguos en época moderna. Por eso la proyectamos en 3D para que se pueda apreciar cómo la parte posterior de esta pieza fue reutilizada como soporte de una inscripción funeraria a principios del siglo XVII. En la última parte de la exposición hay un par de vitrinas en las que presentamos materiales procedentes de las excavaciones del patio. En realidad el proceso de excavación consiste en reexcavar, en la mayor parte, reexcavar la zona que ya intervino Félix Hernández en 1934. Aquí lo que estamos haciendo ahora es volver a documentar con métodos actuales toda esa zona y hacer una lectura de la evolución de las estructuras. Eso lo mostramos en alguno de los paneles y en estas vitrinas presentamos una selección de materiales recuperados de esa excavación. Un pedestal de bronce como material novedoso, algunos fragmentos de estuco, una pieza de mármol y una patenita de vidrio que presenta una cruz en la base que es una pieza procedente de estratos originales del siglo VI y que tiene muy pocos paralelos en la península ibérica. A pesar de lo poco que hemos podido excavar de niveles intactos, es una de las piezas que nos está indicando, sin lugar a dudas, el carácter cultural de ese espacio. Una de las principales novedades que presentamos en esta sede es la identificación de algunos de los mosaicos que excavó Félix Hernández en el interior del Oratorio Islámico entre 1931 y 1932. Se habían publicado algunas fotografías de estos mosaicos, pero después de nuestro análisis hemos conseguido encajar las diferentes fotografías, escalarlas y las reproducimos aquí a escala real en el lugar en el que realmente están. El mosaico original está a un metro ochenta por debajo de la cota actual, pero en el mismo lugar donde nosotros hemos hecho esta reproducción. Lo interesante de ese mosaico es que tiene todos sus paralelos en iglesias que se construyen en la segunda mitad o en torno a mediados del siglo VI, en el centro del Mediterráneo y en el norte de África, siempre bajo el control del imperio bizantino. El inicio de la muestra se abre con el punto de partida de toda la investigación, que son las intervenciones arqueológicas que realizó Félix Hernández entre 1931 y 1932. Este arquitecto catalán excavó buena parte del subsuelo del Oratorio de Asderramán I y recuperó una gran cantidad de información que plasmó en fotografías, planos, que nos han permitido reinterpretar todo el conjunto, ya no solo como la posible iglesia de San Vicente, sino como un conjunto de estructuras integrado dentro de un amplio espacio urbano que es el complejo episcopal, el lugar donde el obispo construía los edificios que servían para las funciones que él ejercía, funciones litúrgicas, funciones de representación y funciones administrativas.